Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera Érase una vez una pastora que vivía feliz junto a sus vacas. Estas le proporcionaban trabajo y sustento hasta que la competencia y el libre mercado empezaron a bajar los precios. Como las vacas de nuestra pastora son necesarias, los mandamases de la Unión Europea crearon la política agraria común. La PAC surge a mediados del siglo XX tras la Segunda Guerra Mundial con el fin de abastecer a la población de alimentos a precios asequibles y que garantizasen un nivel de vida equitativo al sector agrícola. A día de hoy estas ayudas hacen sostenible la producción agrícola europea, que no sería rentable sin ellas. Bueno, la actual PAC en sus inicios era un complemento a la renta y poco a poco, por las estructuras y tal y como se está gestionando tanto el precio como la forma de producción, al final se ha convertido en lo que es nuestra renta o parte de la renta. Es nuestra forma de poder continuar viviendo del campo y sin ella, a día de hoy, muchas de las pequeñas explotaciones estarían cerrando. De hecho, se están cerrando a pesar de tener la PAC. Hemos querido venir del Sindicato N a este foro, nos han invitado a dar nuestra opinión y aquí estamos. Y un poco es expresar eso, que llevamos 60 años de política agraria común con unos objetivos que se marcó desarrollo rural, medioambiente y cohesión social, pues que 60 años después siguen siendo un absoluto fracaso. No hay más que ver la pérdida de activos en todos los campos de Nafarroa, todos los años. Es decir, cómo va nuestro medioambiente, la deriva que lleva y un poco el despoblamiento y todo el diagnóstico actual. Y por eso la política agraria común tiene que jugar un papel vital y tiene que redireccionarse para enfrentar de verdad esos problemas. No va muy justa, incentiva la cantidad, no incentiva la calidad, no incentiva el trabajar la biodiversidad, el trabajar respetuosamente, el producir y que se mantenga unos precios dignos. Hay mucha competencia y al final se está convirtiendo en que sea nuestro subsidio. Bueno, la propuesta respecto a la PAC es solo un elemento, creemos que es un tema de modelo social, modelo social que persigue el beneficio y el crecimiento hasta la eternidad, está abocado al colapso y está abocado a la reducción de activos agrarios porque unos a otros nos acabamos conquistando. Entonces hay que reflexionar sobre todo el modelo social. Pero bueno, sí que es verdad que la PAC juega su papel y en ese sentido vemos imprescindible que hay que poner topes a las explotaciones para que unos no se coman a otros. Hay que defender de forma clara la agricultura familiar y sostenible, dar cobertura real a todas aquellas personas que hacen una apuesta clara por una agricultura de cercanía, de pequeño tamaño y de esos objetivos que aparecen en las propuestas y en las leyes, pues que pasen a ser hechos y de una vez por todas se cambien nuestra historia. Yo creo que ahora tenemos una oportunidad de cara a la siguiente PAC, al nuevo periodo de PAC, en el que desde Navarra, si se abriese a la sociedad y a la participación de todos, de agricultores y agricultoras, poniendo en valor un poco qué tipo de alimentación quisiéramos, desde el PDR podríamos articular otro tipo de medidas, que no sean unas políticas continuistas como las que se están dando ahora. Entonces deberíamos de construir alternativas para un modelo alimentario y agrario distinto al que se está realizando en Navarra, en el que vamos a un modelo muy intensivo, cada vez mayor, de un acaparamiento de tierras y creo que se podría hacer una transición agroecológica dándole un giro de 180 grados a las actuales políticas que se están dando en Navarra desde el PDR. Todos los objetivos que se marcan año tras año o periodo tras periodo de los PDR no se cumplen, seguimos perdiendo activos agrarios, somos menos productores, se va habiendo un acaparamiento de tierras, están entrando grandes o gente ajena al sector a manejar o a especular con la alimentación y con los métodos productivos y lo que son productores y agricultores pues cada vez están menos, los pueblos se van abandonando, la pérdida agraria y va quedando en manos de cuatro empresas. Hay que incentivar también la incorporación de jóvenes al sector pero en otro modelo, de otra forma, sin esas inversiones tan grandes y en qué tipo de modelo y qué tipo de alimentación queremos. Habría que hacer una apuesta por la soberanía alimentaria para Navarra como forma de alimentarnos y de producir y no el producir materia prima para alimentación, que es lo que estamos haciendo, producir barato para alimentarnos. La administración tiene que jugar un papel brutal, tenemos una cuadrilla de funcionarios y esto dentro del departamento y otras muchas instituciones que quieren jugar un papel vital en este camino hacia una transición, tanto en lo social, en el modelo como en lo medioambiental, y que tienen que ser aliados, que no tienen que estar simplemente firmando subvenciones o denegándolas, sino que tienen que acompañar los procesos de transición, tienen que acompañar las instalaciones porque al final cada persona que se instala en Navarra de agricultor es un bien para toda la comunidad. ¡Gracias!